en una fecha muy especial para Club Santos Laguna, en la que presentamos de manera oficial la edición 2019 del Guerretón, un evento que sin duda alguna se ha colocado como una de las principales iniciativas sociales de Club Santos junto a su afición. Agradecemos de manera muy especial a Soriana, que por tercera ocasión se suma como presentador de este evento, y de la misma forma agradecemos el apoyo de Club Pumas, que se suma a esta iniciativa compartiendo el deseo de llevar alegría y felicidad a los más pequeños. Antes de comenzar, quiero presentarles a los integrantes del Presidium que nos acompañan el día de hoy. Comenzamos con Jorge Fernández, director comercial y de marketing de Club Santos Laguna. Bienvenido Jorge. Luis de Buen, director de desarrollo humano de Club Pumas. Bienvenido Luis. Mariana Alvidres, gerente de responsabilidad social de Club Santos Laguna. Bienvenido Mariana. Y nuestro jugador Diego de Buen, canterano de Pumas, jugador del primer equipo de Santos Laguna. Bienvenido Diego. Antes de comenzar, vamos a ver un video que tenemos preparado para recordar lo que fue la edición 2018 del Guerratón y todas las actividades que se llevan a cabo alrededor de él. Bueno, vamos a ver un video. Vamos a ver ahí unas necesidades técnicas. Un segundito por favor. Ok. En lo que resolvemos el tema del video, vamos a continuar con el programa preparado para el día de hoy. Y comenzamos con las palabras de Jorge Fernández, que nos compartirá de manera general todo lo que conlleva Guerratón y la experiencia que representa este evento. Buenos días a todos. Una disculpa por estas fallitas. Primero que nada, buenos días. Bienvenidos a todos los medios de comunicación. Mariana, bienvenida. Buenos días. Diego, buenos días. Luis, bienvenido. Qué bueno que están con nosotros por acá. Muy contentos de recibirlos y de que por segundo año se sumen a esta iniciativa. Estamos muy contentos, como bien lo comentaba Aldo, de presentar el Guerratón 2019, la séptima edición de este evento que a lo largo de las antiguas ediciones ha logrado ya hacer felices a cerca de 40 mil niños en la laguna y en algunas otras ciudades en donde hemos podido entregar felicidad. Obviamente agradecer también a la parte de Soriana que se suma por tercer año consecutivo a la organización de este evento y que bueno, obviamente sin ellos, sin su participación, esto se convierte en un tema mucho más difícil. El evento se llevará a cabo este próximo 5 de mayo. Obviamente por fechas preguntarán, bueno, ¿y por qué en mayo y no en abril? La realidad de las cosas es que el calendario no nos permitió que este partido con Pumas fuera en abril. Sin embargo, cuando ya estábamos arrancando con los preparativos, Pumas nos dice, oye, yo me tengo que sumar nuevamente la experiencia que vimos el año pasado. Fue muy valiosa y al ver los resultados y a todos estos niños y estas sonrisas y todas esas historias de lo que una pelota, un juguete puede cambiarnos, queremos sumar sí o sí. Entonces, bueno, definimos y decidimos que no importaba, que no cayera específicamente en el mes de abril, pero que al final la idea del evento y de regalar sonrisas tendría que verse multiplicada con un esfuerzo de ambos equipos. El año pasado, si lo recordarán, sumamos más de 8.500 juguetes y pelotas. Este año, obviamente, lo que queremos es, sin duda, superar esa meta. Queremos, obviamente, regalar más sonrisas y estamos seguros con esta alianza con el Club Pumas. Entonces, ese objetivo será muchísimo más fácil de alcanzar. Es importante destacar y probablemente, incluso nosotros así lo hemos llamado, que es la donación más divertida del fútbol. Pero más allá de ser una simple diversión, una simple actividad de aventar juguetes, pelotas a la cancha, pues la realidad es que lo importante es que estamos donando alegría, que estamos entregando alegría a miles de niños año con año y la realidad de las cosas es que eso es lo más importante. Pueden parecer cosas muy sencillas, pero la realidad es que la felicidad que logramos alcanzar en estos pequeños resulta muy, muy importante. Y otra cosa también superimportante es, no es un evento de Santos. Nosotros somos únicamente el medio a través del cual se logran estos objetivos, pero es un evento de La Laguna, de nuestros patrocinadores. El año pasado hicimos un concurso con escuelas que nos fue super bien y lo que queremos es que todos los que están aquí presentes y corro la invitación incluso a ustedes, medios de comunicación, a que se sumen a apoyarnos, a que si lo desean así les podemos enviar contenedores a sus oficinas para que nos ayuden con esta colecta. Al final de cuentas lo que queremos es regalar más sonrisas y eso no es una tarea única y exclusivamente de nosotros, es un evento de todos los que tenemos la posibilidad de regalar una sonrisa. Mientras más nos sumemos, obviamente muchísimos mejores resultados habrá. Entonces, se repite este año algunas de las participaciones que tuvimos el año pasado, invitando a escuelas, obviamente. Más tarde, el día de hoy, estaremos enviando la convocatoria para que todas las escuelas se sumen en un concurso que tendremos. Obviamente a nuestros patrocinadores, ya los hemos invitado, pero si hay más empresas que quieran sumarse, aportar su granito de arena y regalar sonrisas, bienvenidos, súmense, siempre hay manera de ayudar y la verdad es que la cara de los niños es una alegría que en verdad se suma muchísimo. A ustedes los medios también que se suman a este evento, es de ustedes, es de todos, para todos, entonces por favor súmense los que quieran y en verdad si lo quieren hacer de manera más formal, con algo pueden platicar un poco más detalles de cómo poder llegar a esto. Quiero agradecer, la verdad, de manera muy especial a Pumas. La verdad es que el año pasado tuvimos una grata sorpresa, creo que fue algo que salió ahí medio de último momento, sin mucha planeación y creemos que el resultado al final fue bastante positivo. Ahora lo hemos venido cocinando desde hace tres o cuatro meses, entonces sin duda creemos que la suma de ambas empresas, de ambos equipos de fútbol va a lograr que muchos más niños puedan recibir la felicidad. Entonces, Luis, muchísimas gracias por sumarse nuevamente con nosotros. Es un esfuerzo que hemos hecho desde hace ya algunos años y ojalá que sigan participando con nosotros también hacia el futuro y poder construir de este evento un evento que se quede para siempre. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Muy amable. Ahora escucharemos a Mariana Alvídez, que nos compartirá detalles específicos de este gran evento. Muchas gracias y, pues bueno, un placer compartir esta trinchera con Diego, Luis, Jorge. Una vez más, para regalar sonrisos, para transformar en la sociedad e impactar positivamente a través del guerretón, que como bien comentas, Jorge, es un evento para todos. Tenemos muchas dinámicas, algunas de ellas rescatadas de lo que fue un gran éxito. En la edición anterior, el concurso de escuelas nos trajo muchos adeptos, muchos niños interesados y más porque las escuelas tienen la oportunidad de regalar algo que ya tengan los niños en casa y que pueda darle alegría a otro niño. Y estamos hablando de escuelas de nivel primaria, secundaria, incluso invitamos a preparatorias y universidades a que sean parte, que se sumen, que hagan su donativo y que participen por la posibilidad de que algunos de nuestros jugadores los visiten en una convivencia grupal, pero que también ellos vengan y nos apoyen a hacer la colecta en cancha a la hora del medio tiempo, donde en cosa de cinco o seis minutos tendremos que recoger más de estos ocho mil quinientos, que es la meta a cumplir. La invitación a los patrocinadores para sumarse, pues siempre la tenemos abierta y pues si bien es cierto, es súper importante que también ellos hagan dentro de sus empresas esta misma convocatoria y que esta ola de la alegría vaya a llegar mucho más lejos. Finalmente habrá gente que pueda venir al partido y que pueda traerlo, pero para quienes no puedan venir que sepan que pueden hacerlo desde donde quiera que estén. Vamos a distribuir contenedores para donación entre socios comerciales y medios de comunicación, pueden ser ya sea con Aldo o pudieran contactarnos a través de tcmexperiencia.clubsantos.mx ahí es donde estaremos recibiendo pues todas las dudas para cada una de las dinámicas incluso en las escuelas también vamos a, y todos los interesados, según solicitud propia es que les vamos a hacer llegar. Vamos a invitar también en esta ocasión a los centros de formación y academias de Santos Laguna en todo el país para que se sumen al evento. Hay dos mecánicas para las escuelas y centros de formación donde podrán traer sus donativos ahora que vamos a tener la Copa Santos Peñoles y aquí concursar pues por un reconocimiento a la academia o al centro de formación que haya recolectado más en sitio durante Copa Santos Peñoles pero también van a poder hacer su colecta en cada ciudad y entonces el guerretón ya no es nada más en la laguna sino en cada ciudad donde tenemos una sede y tenemos alumnos formándose a través de pues bueno el deporte que es un instrumento transformador de la sociedad per se y pues bueno ya estas dos mecánicas es lo que aplica para nuestros alumnos incluso también estamos extendiendo limitación a los grupos de animación estamos a las porras, a los grupos de guerreros sin frontera que están en todo el país e incluso en el extranjero que hemos tenido la grata sorpresa que en partidos internacionales nos sorprende ver grupos y entonces pues más que que vengan en este caso de cada una de sus ciudades hacer que el guerretón vaya a todas y cada una de estas ciudades en el norte, en el centro y en el sur del país pero también en Estados Unidos donde tenemos afición y que también allá se impacte, que allá se hagan las colectas y pues cuál sería aquí la base a sumar que lo que se recolecte fuera de la laguna sea un número que pues evidentemente habrá que testimoniar mandarnos las fotos o los videos y entonces sumar también esas cantidades a esta gran coleta tenemos también pues bueno la invitación para que hagan la compra de venta perdón la compra de pelotas y peluches de la línea oficial de Santos, por aquí tenemos algunos de los artículos en Copa Santos Peñoles habrá venta o unos estantes donde podrán encontrar pues toda la línea de lo que tenemos tanto para consumo personal pero también habrá contenedor para que ahí depositen y también en nuestros partidos ya podrán encontrar todos estos artículos y específicamente ese día del evento si no trajiste nada o se te olvidó ahí puedes comprarlo y sumarte a nuestra donación y bueno por último también repetimos la dinámica de la promoción en taquilla que bueno va a tener pues varios límites como siempre tenemos en nuestra venta de boletos el límite para los abonados Guerrero Total para quienes son nuestros aficionados pero que todavía no son abonados también van a tener ciertas fechas porcentajes entre el 15 y 10% de descuento que bueno aplicarán restricciones en cada una de estas y los informes igualmente todo para cada una de estas dinámicas va a ser en tsmexperiencia.clubsantos.mx muchas gracias gracias Mariana en representación de Club Pumas escucharemos a su director de desarrollo humano Luis de Buenos ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias Jorge, Mariana, Diego aquí hemos conocido desde hace mucho tiempo por cierto el Guerrero y ya, Agoyo gracias pues primero que nada gracias por la invitación para nosotros este segundo año en el que participamos este año con mucho más ímpetu porque lo venimos programando como desde hace algunos meses esta iniciativa se unió también un poco al tema de la liga que está queriendo promover por medio de Abrazados por el Fútbol el tema de responsabilidad social y sé que Santos en eso tienen ustedes ya muchos años y llevan la ventaja de abarcar muchas áreas en el tema de responsabilidad social el trabajo de un evento como este un trabajo en equipo en el que se juntan dos equipos pero en la cancha pueden ser rivales pero nos da mucho gusto que fuera de la cancha seamos amigos trabajemos en beneficio de los niños cuando uno se imagina un juguete me gustaría que ahora que se van a donar que le pusiéramos una camarita a una de las pelotas o a uno de los muñecos y pudiéramos ver por dónde va por dónde ese balón o esa pelota cómo llega al territorio Santos Moreno cómo llega a los contenedores que veamos viendo la cara de los niños cuando lo donan la cara del niño cuando les llega en el recorrido y ver en el caso de una pelota cuántos partiditos de fútbol nos echamos con ella normalmente un muñeco es para un niño o una niña que lo disfruta y a veces es su compañero de sueños puede ser incluso su compañero de vida por ahí en mi casa había un muñequito que se llama Pluto ustedes lo conocen fue compañero de vida de un joven que está aquí a mi derecha que disfrutó mucho y no les puedo decir de un balón recuerdo algún día en Navidad que le hicimos de regalo un balón y así él quiere contar la historia cuando se asomó a verlo que la platique pero sé y lo sabemos que una pelota puede juntar a muchos niños o muchas niñas por experiencia de vida Diego ya tiene 27 años tengo una hija de 28 normalmente la pelota se volvió un vínculo de amistad para ellos mi hija jugó voleibol y el voleibol sus amigas de la vida son alrededor de esa pelotita de voleibol y en el caso del valor mis amigos de vida giran alrededor del valor y van a que en el caso de Diego pues él tendrá que platicar su experiencia pero me queda muy claro que esta pelotita que junta en los estadios a miles y millones de personas para verlo pueda ser magia y me da mucho gusto que en este caso se esté invitando a la gente a entregar balones sabemos la importancia del juego nosotros porque yo he estado vinculado al juego desde hace muchos años el poner un juguete en medio implica que la gente los niños hagan volar su imaginación generen lazos de amistad empiezan a aprender a compartir o sea tú le das una pelota a un niño como les digo yo cuando tenemos a los niños de 3 años el torneo de fútbol de los de 3 años le das la pelota a uno y no se la presta a nadie quiere meter gol y quiere hacer todo con ella pero si llegan los demás y empiezan a participar el mejor amigo se vuelve el dueño del balón es el que decide quién es el que juega de su lado quién es el portero quién es el defensa entonces realmente nos queda muy claro que en el guerretón con toda esta invitación a la gente a que lleve pelotas seguramente vamos a generar muchas alegrías hay acciones como esta como el guerretón en general también sensibilizan mucho a la gente y sobre todo se enfocan enfocamos en un evento en un día el 5 de mayo que lleva todo un proceso a que la gente se dé cuenta de la importancia primero de la responsabilidad social los jugadores los medios los aficionados de alguna forma todos tenemos una responsabilidad en este país de apoyar y por medio de un juguetito podemos hacer muchas cosas ojalá la gente se anime y nos acompañe en el caso de nosotros de los Pumas pues somos representantes de la máxima casta de estudios y el hecho de que podamos participar como equipo de fútbol en un evento como este donde sabemos que el juego en general es una forma de educación informal y creemos que reciban juguetes 8 mil 10 mil niños y pues ayudan un poquito un poquito en su formación y en su educación sobre todo en las áreas vulnerables yo quiero imaginarme que algunos de esos juguetes van a llegar a lugares donde hay pocas posibilidades de juego y donde los niños juegan con las piedras juegan con el cartón y en este caso que tengan un peluche que va a ser muy agradable invitamos a los aficionados de Pumas aquí es una invitación a los aficionados de la comarca que son de los cercanos a que participen vamos a donar el club perdón va a donar entre balones y gollitos cerca de 400 500 de estos para el evento del guerratón ojalá le toque a algunos de nuestros Pumas que vengan al partido que apoyen la causa desde sus espacios por medio de los áreas que ha dicho Mariana y tenerlos por acá con mucho gusto y finalmente pues el fútbol siempre es un pretexto bueno para hacer cosas buenas y creo que este es un ejemplo ojalá que muchas organizaciones copien lo que están haciendo ustedes en este caso que bueno que nos invitan y como decía ojalá que los eventos como este de los rivales se queden dentro de la cancha y que fuera hagamos muchos aliados y que generemos muchas alegrías muchas gracias muchas gracias Luis y finalmente le cedemos la palabra a nuestro jugador Diego de Huel buenas tardes pues bueno he tenido la fortuna de vivir el guerretón con esto va a ser mi tercera vez tres años consecutivos el anterior tuvimos también la oportunidad de que sumara Pumas y y es muy muy divertido ver como como mucha gente se une para para una donación y para transformar vidas no como lo como lo dicen aquí la donación más divertida del fútbol mexicano y no sé si en otro lado hay una donación más divertida que esta he tenido la oportunidad de ver como viene el niño a regalar el juguete y lo avienta con gran ilusión sin él saber directamente lo que puede generar en otro niño de su misma edad no eso yo creo que cuando crezcan al final de cuentas el que dona también se lleva un aprendizaje no es importante perdón la manera en la que se le ve una ilusión en la cara sin saber lo que va a generar el aventar una pelota un juguete y también he tenido la fortuna de ver cómo son entregados esas sonrisas depositadas en juguetes en todos los niños que aquí en Salda Trofeo nos ha tocado poder entregar escuelas a orfanatos a diferentes asociaciones de diferentes tipos y la verdad pues sí sí es una una sensación muy padre ¿no? y bueno creo que un juguete como ya lo dijeron muy bien aquí la mayoría puede mejorar la vida de un niño ¿no? puede generar muchos valores puede generar muchas sonrisas que al final de cuentas si un niño distrae su atención en diversión pues seguramente cuando crezca va a depositar su vida en algo productivo ¿no? y sobre todo creo que eso es lo que necesitamos en este país por lo que hemos tenido que vivir en los últimos años ¿no? yo tuve la fortuna de crecer rodeado de juguetes ya platicó ahí un poco mi papá de cómo un peluche pudo ser compañero de sueños que sueño soy hoy que sigo cumpliendo ¿no? al final de cuentas pues sí es un un juguete pero pero se termina siendo un cómplice ¿no? le terminas platicando termina soñando con él y muchas veces no nos no nos enfocamos y no pensamos en lo que puede generar y bueno una pelota pues que me ha regalado muy buenos amigos me ha regalado muy buenas experiencias y entonces yo los yo los invito a que bueno ahora que ya se puede donar balones ¿no? ya se pueden donar balones antes no se podía pero bueno ahora afortunadamente ya se incluyen los balones que la gente que done lo que sea pero si puede donar un balón creo que un balón puede puede ayudar a más personas ¿no? de los alrededores y bueno para mí es muy importante que que la institución que me formó como jugador y muchas cosas como persona se una a esta gran iniciativa ¿no? primero creo que Santos y Pumas se parecen mucho en ese sentido ¿no? en el cómo formar a sus jóvenes porque al final de cuentas el fútbol termina y la vida sigue ¿no? no pueden dejarlos tirados y no pueden ser egoístas en cierta parte de que nada más van a ser buenos en la vida que tengan dentro de esa de esa institución ¿no? la vida sigue y eso lo hacen muy bien Pumas y Santos y aquí se demuestra ¿no? ojalá que que muchas instituciones y muchos equipos y no solo de fútbol ¿no? de otros deportes muchas empresas se unan a estas iniciativas que al final de cuentas pues no son para nosotros ¿no? son para para gente necesitada son para gente que 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 necesita muchas veces distraer su atención de diferentes formas y que mejor que con el juego ¿no? entonces yo los invito a que a que se involucren a que se sumen y ojalá muchos equipos más lo hagan y como lo repito no solamente en el fútbol ¿no? en diferentes deportes y empresas listo gracias Diego y ahora si para recordar todo lo que conlleva el guerretón vamos a ver un video de la edición 2018 de este evento ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes Jorge Víctor García del diario Esto mi pregunta es para Luis de Buen ya segundo año que que se suma Pumas entiendo que hacer algo parecido a lo que se hace aquí en el Olímpico Universitario sería complicado pero se ha pensado ahí en la Ciudad de México ustedes de alguna manera para emular lo que hace Santos aquí en cuanto al Día del Niño curiosamente para este evento del Día del Niño gracias por la pregunta primero que nada traemos ya dos actividades programadas en una de ellas nos están vamos a participar en un hospital específicamente con 450 niños en el Hospital Juárez estamos convocados a ese evento ahí van a participar jugadores del primer equipo y se están como invitando a organizaciones por medio del hospital a hacer donativos de juguetes y traemos un proyecto con un patrocinador de repartir juguetes en la calle o sea que se donen juguetes al interior del club y vayamos con uno de los patrocinadores a diferentes espacios de juego y llegar de sorpresa a hacer donación de juguetes la fecha previa al día del niño pero hasta ahorita ese es el alcance que antes no lo hacíamos ahorita es el primer año que tenemos ya un vínculo más formal en ese tema y bueno tomando un poco el ejemplo de ustedes Alberto Ruiz de Marca Claro Claro Sports y Grupo Latino Radio también para el señor de Buen entiendo a ver si no estoy mal el año pasado que participaron fue por un deseo no tanto vamos no estuvo tan premeditado como en esta ocasión ¿qué experiencia le dejó como para seguir participando? como decíamos la responsabilidad social tiene que ser casi casi una forma de vida cuando se nos hace la invitación aquí el buen Goyo que estuvo por acá en aquella ocasión y fue el que nos llevó el chisme de lo que sucedió aquí junto con el Guerrero regresó sorprendido además de que en este caso por información de Diego sigo en las redes sociales de ustedes y demás y a mí me sorprendió mucho estas imágenes del estadio son muy agradables y pues la experiencia que nos dejó es hay que participar hay que sumarse y hay que hacerlo crecer en lo posible extenderlo más a todos los sectores que sean que en lugar de ser ocho mil que sean diez mil y como decía Diego invitar a toda la gente a que se sume y a nosotros en particular el Club Universidad nos ha sensibilizado de que tenemos que hacer muchas cosas más también en ese sentido bueno preguntarle a Mariana no sé si tengan los datos de cuántos juguetes se recolectaron el año pasado y más o menos cuánto yo ya dije que son alrededor de 40 mil niños los beneficiados pero más o menos en juguetes cuántos se recolectaron y cuántos esperan cuál es la meta gracias Jorge el año pasado se recolectaron exactamente ocho mil y en dos sesenta y dos entonces vamos por el más uno que eso ya nos pone del otro lado pero evidentemente y con todas las dinámicas que les menciono pues tenemos pues la idea de poder superarlo por mucho de que dependemos pues del involucramiento de la gente de nuestros alumnos en las academias de los patrocinadores porque sin duda pues bueno lo más padre es ver la lluvia creo que dentro de lo que podemos ver en la experiencia ver la lluvia de pelotas y peluches es lo más padre y bueno definitivamente pues el objetivo es superarla poder como dice Luis llegar a los diez mil sería un súper sueño no sé si contesté con esto tu pregunta ¿alguna otra pregunta? si no hubiera otra pregunta vamos a invitar a los integrantes del presidium a Goyo al guerrero que pasen aquí al frente por favor para tomar una fotografía grupal gracias 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 aprovechamos este espacio para agradecer para agradecer particularmente a Luis de Buen y al Buen Goyo la oportunidad de estar aquí en Torreón nos estaremos viendo seguido seguramente si podemos terminar con una foto con Goyo y el guerrero al centro por favor listo muchas gracias muchas gracias a todos les agradecemos su presencia les recordamos que les estaremos compartiendo información relacionada a este evento por nuestras diferentes plataformas y en comunicado de prensa nuevamente gracias Luis gracias Goyo gracias a todos muy amables buena tarde gracias Goyo gracias Goyo